Hola amigos, somos Pepe y Paquín, los Paquines, para invitarlos a celebrar con nosotros este 3 de noviembre el décimo aniversario de Mixtura con Sabor a Barrio en el Club Internacional Revolver de nuestro querido Rimac. No se olviden, este 3 de noviembre, los Paquines en Mixtura, con Sabor a Barrio, los esperamos.